Llegadas estas fechas, comenzamos a pensar irremediablemente en la lotería de Navidad. A estas alturas, posiblemente ya hayas adquirido un décimo en tu administración de siempre, hayas encargado ese número que es especial para ti o hayas ido de vacaciones y te hayas llevado un boleto por si toca. En el trabajo quizá tengas un número común y seguro que ya te han intentado vender participaciones, aunque en estos últimos días es cuando las administraciones más trabajo entienden, algo que este año se nota más por la situación económica que atravesamos, según nos aseguraba Pedro Gento, gerente de la administración de loterías Virgen de las Viñas de Tomelloso. Sí, ahora ha aumentado bastante, la gente ha esperado un poco, me imagino que por la economía como está, la gente ha esperado al final para el gasto hacerlo lo más cercano posible al sorteo. La economía está más ajustada en el caso de la familia, ¿se está notando eso también a la hora de invertir en lotería? Sí, sí se ha notado porque otros años se ha empezado a vender antes y este año pues va, la gente se ha esperado un poco más por esto, sí, sí se nota. El día de la lotería de Navidad es sin duda uno de los días más especiales y seguidos de todo el año. A lo largo y ancho de la geografía española se suceden las imágenes de Alegría y Jorgorio, el teatro donde se celebra, se llena de ambiente y sobre todo se repite mucho eso de que al menos tenemos salud. Motivo por el cual muchos ciudadanos buscan su terminación favorita donde el 5 y el 7 tienen el mayor peso. Bueno, las terminaciones también se suelen repetir todos los años. La más repetida siempre y la más solicitada es el 5 y el 7. Luego hay otras terminaciones que pueden coincidir con fechas de aniversarios, de cumpleaños y todo esto, pero bueno, y luego cada cliente es muy caprichoso de sus fechas y de sus números, así que bueno, pues al final todos, pero lo que más el 5 y el 7. El jueves se celebra el sorteo de la lotería más importante del año y estas son las siguientes novedades. Este año ha habido más series de cada número, en concreto cada número tendrá 180 series en lugar de 172, lo que quiere decir que de cada número habrá 1.800 números en lugar de 1.720. Eso implica también que hay más gente a la que toca, por tanto hay más dinero a repartir. Esa cifra pasa de 4.800 millones a 5.200 millones.